Andercel, una de las estrellas populares del cine turco, mostró una reacción sorprendente ante las últimas declaraciones de su exnovio Kerem Bursin. Si bien la declaración de Bursin, el amor arde, sorprendió a Ercel, estas palabras también alimentaron especulaciones sobre la relación de la pareja. La inesperada declaración de Kerem Bursin La frase el amor arde utilizada por Kerem Bursin durante una entrevista, llamó la atención de Andercel. Esta declaración puede reflejar una perspectiva profunda y emocional sobre las relaciones de Bursin. La reacción de Ercel ante estas palabras demuestra que el vínculo emocional entre la expareja sigue siendo fuerte. La reacción de Andercel Andercel tuvo una reacción sorprendente ante las palabras de Bursin. La reacción de Ercel plantea nuevas preguntas sobre la dinámica emocional entre los dos y sus relaciones pasadas. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de significado atribuye Ercel a estas declaraciones y el impacto de estas palabras en su relación. Especulaciones de los medios y los fanáticos sobre las relaciones. La declaración de Kerem Bursin, el amor arde y la reacción de Andercel son seguidas con gran interés por los medios y los aficionados. Estos relatos revelan la complejidad y la intensidad emocional de las relaciones entre exparejas. Los medios y los fanáticos evalúan estas declaraciones con diversos comentarios y especulaciones sobre las relaciones pasadas y futuras de la pareja. Implicaciones futuras Estas interacciones emocionales entre Andercel y Kerem Bursin plantean preguntas sobre cómo se reflejarán en sus relaciones y carreras futuras. Estos desarrollos pueden afectar las conexiones de la pareja entre sí y su mundo interior y los caminos futuros de estas conexiones. Repercusiones de las expresiones emocionales en la opinión pública La declaración de Kerem Bursin, el amor arde y la reacción de Andercel ante estas palabras tienen amplia repercusión en los medios y la opinión pública. Estas expresiones y reacciones emocionales muestran cómo el público percibe y evalúa la vida privada de las parejas de celebridades. Esta situación aumenta la curiosidad y el interés del público por la vida emocional de los famosos. Los medios se centran en la vida privada de las celebridades La atención de los medios de comunicación a la vida privada de celebridades como Andercel y Kerem Bursin demuestra que estas declaraciones y reacciones emocionales son seguidas con interés por una amplia audiencia. Los medios de comunicación sacan a relucir con frecuencia los momentos especiales y las expresiones emocionales de las parejas famosas, reforzando así el interés de la sociedad por la vida privada de las celebridades. Compromiso emocional de los fans Esta noticia preocupa aún más a los fans de Andercel y Kerem Bursin. Los fanáticos siguen estas expresiones y reacciones emocionales para aprender más sobre la relación de la pareja y sus sentimientos mutuos. Esto refleja la devoción de los fans por las celebridades y su interés por sus vidas privadas. Dirección futura de la relación Estas interacciones emocionales de Andercel y Kerem Bursin pueden tener un impacto en sus relaciones futuras y sus planes profesionales. Estos acontecimientos pueden afectar los vínculos de la pareja entre sí, sus caminos futuros y sus decisiones profesionales. Los fanáticos y los medios están observando con entusiasmo el impacto de tales acontecimientos en las relaciones y proyectos futuros de la pareja. Como resultado, la reacción de Andercel a la declaración de Kerem Bursin, el amor arde, se considera un acontecimiento importante que refleja el mundo emocional y las relaciones de la pareja. Este evento es seguido con intenso interés por los medios y fanáticos y refleja el interés público y la especulación sobre la vida privada y las relaciones de las celebridades. Esta situación crea un ejemplo notable sobre las relaciones y los momentos emocionales en la vida privada de las celebridades y esta interacción de Andercel y Kerem Bursin puede tener un impacto significativo en sus carreras y vidas personales.